El directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, dispuso que se inicie el procedimiento administrativo para la anulación del concurso para la adjudicación de frecuencias para radio y televisión, tal y como lo estableció la Contraloría General del Estado en junio pasado. El órgano de control realizó un examen especial al concurso convocado en abril de 2016 en que se detectó irregularidades como por ejemplo que participantes fueron descalificados sin criterios jurídicos y se responsabilizó a Arcotel de no observar la concentración de frecuencias en tres grupos empresariales.